Hola cafeteros, bienvenidos al canal de YouTube de Radio Santo Espíritus. Muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a Radio Café, por los comentarios, por compartirnos. Hoy esto se pone muy pero que muy bueno. Activen las redes, porque hoy con nosotros, el equipo de uno de los programas más mediáticos de la radio espirituana. Bueno, por fin, ¿por qué esquina van a entrar? ¿Me tienes perdido? Por la derecha e izquierda, ¿por dónde entran la gente? ¡Ahí está la gente de la otra esquina! ¡Bienvenido! La otra esquina marca una pauta, todavía lo sigue marcando en la radio cubana. Es decir, no hay un programa igual en la radio cubana. Pero que cuando te equivocas, te lo hice. Y claro, te critiquen y desbuja. Exactamente. Y por favor, nunca se canse. Siempre hagan este programa que le da mucha alegría a la gente. Radio Café, que te que te pide, oh yeah. La otra esquina, la otra esquina es, yo creo que es el reto profesional de Carlos Figueroa en el siglo XXI. La otra esquina es, la diferencia de la radio en Cuba. Carlos Clavo, ¿qué tienes para hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un café bien cubano, el Calajillo. Bueno, ustedes saben que yo me colé en el grupo de La Otra Esquina. Hice un post animando a la propia comunidad de La Otra Esquina a compartir preguntas para ustedes. Es decir, que las preguntas nos van por nosotros. Vamos allá, comenzamos con la pregunta de Milady González. La Otra Esquina es un programa que constantemente responde a grandes retos que le imponen sus oyentes. ¿Cuál ha sido el más difícil? Responden los dos. Yo creo que lo más difícil que tiene La Otra Esquina es mantener esa dinámica en redes sociales porque tú hablas de un grupo en Facebook, pero también hay que hablar de una cuenta en Twitter, hay que hablar de una página en Instagram. Exactamente. Hay que hablar de la colocación de audios. Primero en RadioTecas.net, después se pasó a Ivo, que es una plataforma, un reservorio de audios en español. Yo vivo las 24 horas con La Otra Esquina. Yo reviso La Otra Esquina no sé qué cantidad de veces al día porque tengo que... ¿Despiertas y duermes con ella? Sí, porque tengo una responsabilidad. Gilbertico, entonces, ¿el reto más difícil que te han puesto los oyentes? El reto más difícil que me han puesto los oyentes es que yo logre, mediante el sonido y demás, simpatizar con ella, ¿no? Por favor, miremos a la pantalla, miremos a la pantalla que hay un video muy especial. Ahí está, le damos play. Pues muchas felicidades por este programa, La Otra Esquina. Quiero mandarle un beso grande a Carlos y al colectivo del programa. Muchas gracias. Y por favor, nunca se cansen. Siempre hagan este programa que le da mucha alegría a la gente. Un beso, felicidades, lo quiero. ¡Liu Mila, te queremos! ¡Uf! ¡Qué bonito mensaje, ¿verdad? Sí, porque además Liu Mila es oyente del programa también. Escritora espirituala, Liu Mila Quincoses. Y además una personalidad de la cultura cubana. ¿Cómo no? Sin lugar a dudas. Más, más preguntas. Angélica María Santí Esteban, si fuera otra vez aquel día del primer programa, ¿qué cambiarías? Que yo no me pusiera tan nervioso. Sí. Porque es la primera vez que yo me enfrentaba a La Otra Esquina, bajo la batuta de Carlos Figueroa y la asesoría de Elsa Ramos. ¿Y no fuiste el fundador de La Otra Esquina? No fui fundador de La Otra Esquina. ¿De la segunda temporada ni de la primera? No, no, no. Sí conocía La Otra Esquina en años anteriores cuando se hacía por la FM. Cuando quería ver informáticos acá adentro, La Otra Esquina se transmitía durante dos horas y media. ¿Por la FM? Dos horas, ¿verdad? Conocía el estilo de La Otra Esquina, fíjese. Y el estilo de Carlos Figueroa. Una cosa es conocerlo y otra cosa es trabajarlo. Vivirlo. Chicos, yo no cambiaría nada. ¿Te gustó? Sí, porque lo trabajamos durante muchos meses. Esa salida al aire que fue en julio, nosotros la estuvimos trabajando desde marzo clandestinamente. Y estuvimos trabajándolo todo de una manera muy calladita, explorando redes sociales. Yo tuve que hacer un aprendizaje tremendo de redes sociales. ¿No se preguntaron nunca si esto iba a dar resultados? Chicos, yo soy una persona que por oficio del medio siempre estoy al tanto de lo que está pasando. Y no me gusta quedarme inquieto. Y yo sabía hace mucho tiempo ya, y lo había explorado y lo había visto en otras radios, lo que estaba sucediendo con la radio a nivel mundial. Es decir, La Otra Esquina no es más que un producto que incluso cuando nace marca una pauta, todavía lo sigue marcando en la radio cubana. Es decir, no hay un programa igual en la radio cubana. Eso no lo digo yo solamente. De pronto me he encontrado en investigaciones científicas académicas de la Universidad de La Habana, de la Universidad de Comunicación, que la referencia del primer programa multimedial de Cuba es la Otra Esquina. Y por personas que yo me erizo. O sea, una Ilda Saladriga, una Senaida Costales, que son personas que yo respeto bastante. Hoy no podemos ver la radio solamente como un producto que construye imágenes en un estudio cerradito donde tú puedes estar en casa en el sillón. Hoy hay que ver la radio como un producto que tiene que estar en todos los medios posibles. A ver, lo que pasa es que uno tiene que esforzarse. Uno no puede quedarse detenido en el tiempo, mijo. Si no, retírate y vete para tu casa. Esa es la actitud que me gusta, de La Otra Esquina sobre todo. La comunidad de La Otra Esquina ha hablado. Aurelia Beltrán Díaz dice, ¿por qué La Otra Esquina? Desde mi punto de vista, desde mi criterio, es La Otra Esquina. Yo diría que es la otra forma de hacer radio. Completamente distinta, muy dinámica y muy directa a la población. Yo creo que la idea fue ponerlos en la serie de frente. Mirar el mundo y el entorno desde la serie de frente. Cuando era la primera temporada, que era una radio muy tradicional, eso se logró muy bien porque respondía a ese contexto. Ahora creo que lo logramos porque respondemos también a otro contexto, que es otra esquina de lo que sucede en la radio hoy. Yo diría que La Otra Esquina es una maratón de muchos atletas, muchos, muchos, muchos atletas. La Otra Esquina es la que va adelante. Me gusta la metáfora. Pero vamos a escuchar, vamos a escuchar y vamos a ver además a una persona que forma parte de la comunidad de La Otra Esquina. Le damos play. Quiero enviarle un saludo a los amigos de La Otra Esquina. Le habla Arabel Correa de aquí de Yaguajay, no de Punta Diamante. Saludos, Carlos y Gilberto. A él se lo tengo el gusto de conocerla, pero ya la conoceré algún día. Chao, nos vemos. Saludos, Arabel. Es un personaje, es un personaje, ¿verdad? A ver, incluso él nos envía videos cuando está en su carro, a veces está en Caibarín y nos pone, le está escuchando el programa y le pone y el jingle, etc. Yo creo que nosotros hemos logrado una buena comunidad. Yo quisiera que existieran cientos y miles de oyentes como Arabel Correa. Como Arabel, ¿verdad? Porque es una persona que te elogia con tu trabajo, pero que cuando te equivoca te lo dice. Y claro. Te critica y te juja. Exactamente. No, es como él y yo creo que... Lo que pasa es que la comunidad de ustedes tienen ese tipo de oyentes. Y mira, somos muy respetuosos. Yo creo que una de las cosas que tiene la otra esquina en las redes sociales es que no se agreden. Incluso se han conocido entre ellos. Hay un respeto. Hay un respeto hacia una opinión o la otra. Y cuando alguien da algo fuera de todo, enseguida... Los demás no. Los demás le aclaran. Aquí no, esto no, aquí. Y creo que el grupo, por lo menos el Facebook, que es el más dinámico, tiene más de 3.200 miembros ahora mismo, ha logrado consolidar una audiencia, otra, en redes sociales. ¡Vale! ¡Venga, ya está el café! ¡Oh, el café! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Del equipo de la otra esquina, ¿quién es el más mediático? Carlos Figueroa. Todos somos mediáticos. ¿Cuál es la pregunta más polémica que ha hecho la otra esquina? Es que todo tiene su parte polémica. Ser revolucionario es una actitud ante la vida. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? El día que murió mi madre. ¡Oh! Eh... No, no. ¿Tu mayor miedo? Quedarme sin voz. Mi mayor miedo, enfrentarme a algo que no conozco. ¿Qué es lo que nunca harías en la radio? Dejar de hacer radio. Imitar a los mediocres. Si tuvieras que hacer una pregunta al grupo de la otra esquina, ¿cuál sería? ¿Por qué soportan la otra esquina? ¿Por qué prefieren la otra esquina? Si en tu playlist solo hubiera un género musical, ¿cuál sería? Jazz. ¡Ja! ¡Erro! ¡Bravo, bravo! ¡Ja! El café. El vertigo García. Gracias. El carajillo. Si quieres saber cómo se prepara este café, el chef Carlos Flavo te lo enseña en un minuto. ¿Qué les pareció el café? Está fuerte, está potente. A ver, eso es un café guay, muy tradicional. Mira, tú sabes que yo no tengo guay, y hoy hice una excepción por Radio Café. Por Radio Café. Así mismo. Bueno, ¿por qué tenemos que escuchar la otra esquina? Bueno, eso es opcional, pero de todas maneras yo creo que hay que escucharla porque tratamos de parecernos a la gente. Gilbert, chico, ¿por qué tenemos que escuchar la otra esquina? Porque somos lo que ves. El eslogan perfecto. Bueno, una pregunta para todos los que nos han seguido, que la pueden dejar en los comentarios aquí y ahora comparten. Para la comunidad. Sí, eso me gusta, comparten, comparten, comparten. No, para la comunidad de Radio Café que también está creciendo. Y suscríbase. De las cantantes cubanas que yo voy a mencionar, ¿cuál forma parte de la banda sonora de la otra esquina? Ibex Cepeda, Aida y Omara Portura. Ya sabes, si tienes la respuesta, déjala en comentarios. Gracias por venir. Gracias por ver. Si quieres ver más videos de Radio Café, dale play y suscríbete al canal de Radio Santo Espíritus.